Me voy Pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las noches en la madrugada Cuando no podría dormir ¿Quién era la que te acompañaba? La que siempre estuvo ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habré corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero he ahí lo malo No fui correspondida Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción Y esos quedan serenatas Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva en año nuevo Te perdiste Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Vivi Ramírez Vivi Ramírez ¿Cómo cantas? ¿Cómo cantas? ¿Y cómo duele? Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos quedan serenatas Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva en año nuevo Te perdiste Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te lo perdiste Muchas gracias